Un partido político que participa en unas directas e indirectamente, como en nuestro caso hemos participado apoyando a la coalición Compromís y la valoración que tenemos que hacer es compartirla. Yo creo que por un lado, lo que suelamos decir es que la satisfacción de una jornada electoral de alta participación. En nuestro caso, el valorar que los postulados más conservadores no han triunfado, al contrario, independientemente de la dispersión en el voto o han priorizado posturas democráticas, positivas y más progresistas. Creo que quiero agradecer mucho a las personas que han votado en general, lógicamente, a las que han votado a quienes representábamos, en este caso la coalición Compromís, que aunque no ha tenido una respuesta importante, creemos que sí que han mantenido una idea de lo que va a ser una etapa buena en la comunidad valenciana en el nuevo gobierno. Por lo tanto, a quienes respaldaron nuestra acción, pero también la quiero felicitar. Agradecer, como no, también a tanta gente que tuvo que trabajar. Por supuesto, a los implicados en las mesas electorales, tanto de parte de quienes fueron presidentes, presidentas y vocales de mesa, como de parte de los partidos que dieron todo su trabajo para que pudiera hacerse la jornada bien. Y luego, ya, por lo mismo, de la policía local, de civil, de servicios de obra, de los distintos servicios municipales, funcionariados, que estuvieron al tanto en toda esta jornada, incluyendo la Rurroja, que también hizo los tratados de personas mayores o de personas con alguna discapacidad para andar. También señalar con alegría en esta convocatoria la participación de personas con discapacidad, que podían votar por vez primera y que podían ejercer un derecho que no tenían por qué haberlo impedido anteriormente. Pero bueno, afortunadamente, hubo un cambio positivo. Entrando muy en concreto, yo lo primero que diría, o digo como Partido Verde de Europa, que los resultados no son nada extrapolables, que son resultados que han venido hacia una configuración de las Cortes españolas y de las Cortes en la Comunidad Valenciana, que tienen perfiles y orientaciones muy distintas a las que podrán ser las municipales. Por otro lado, saber y felicitar al Partido Socialista por su triunfo en general, pero saber que, y conocemos, que esta ola de defensa de la democracia y de progreso frente a una tendencia más conservadora, incluso ultra, ha propiciado, y eso lo digo con alegría, ha propiciado que el Partido Socialista sea el ganador, ya que tiene una tendencia de voto en ese sentido. Seguramente, en nuestro caso, la propia coalición de compromisos que no ha ido con Unidas Podemos, como otras veces, con Unidas Podemos, también ha hecho que el voto aún fuera más minoritario. Hemos vivido un momento de crispación política, donde además el tema catalán, un soberanismo mal entendido y una crispación fuerte por el independentismo, pues creo que ha hecho que el flujo democrático fuera en una dirección más común y creo que es bueno para la sociedad, tanto en Viena como en la Comunidad Valenciana, como en toda España. Bueno, como verán de Europa, sabemos cuál es nuestro papel, escuchando a la ciudadanía en defensa de los intereses de Viena y que creemos que las políticas sociales y ambientales que hemos defendido las tenemos que seguir defendiendo y que en este momento, pues tenemos que profundizar mucho más para explicar bien todos los logros hechos y todo lo que nos toca por hacer. Creo que el miedo que había a la extrema derecha, por así decir, explica muy bien una votación en el sentido mayor, más homogéneo hacia el Partido Socialista y es bueno que así haya ocurrido. Y por otro lado, yo creo que esa extrema derecha hay que pensar que en las instituciones les obligará a normalizar su lenguaje, su discurso, porque si no, como ellos dicen, ahora no van a conocer, cuando les conozcan seguramente perderán todos los votos que han logrado. Por lo tanto, o se vuelven a camuflar en esa derecha tradicional española que ha habido, ellos mismos estarán empezando a perder desde el día de mañana. Yo creo que el presidente, pues, tomó una decisión de adelantar elecciones uniéndolas a las locales, perdón, a las estatales en una competencia que él tiene y que en ese marco se ha fundido todo, se ha olvidado el debate de qué se hace mejor o peor en la Comunidad Valenciana. Y el debate ha sido otro y creo que los datos son los que son y no hay mucho más que decir al respecto. Creo que no ha habido muchos sobresaltos, al contrario, creo que ha habido una respuesta a lo que han sido las gestiones cercanas más positivas y en eso vamos a seguir trabajando. Como candidato y como villanero, ¿qué opinión que merece que Vox le ha sacado 2.302 votos en Villanero? Pues me sorprende en la medida en que entiendo, como candidato y como villanero, que en el Partido Popular ha habido un voto más duro, más traicionario, más conservador, más o menos equilibrado y cuando aparece un partido más a la derecha del Partido Popular, pues lógicamente se digrega. Con lo cual, si la suma fuera más elevada, sí que me daría hasta preocupación. En la medida que la suma no es más alta, nos genera ese escepticismo de entender que esas personas pueden, tal vez, no aceptar, no comprender lo mismo que le estamos criticando a los soberanistas catalanes. La transición democrática siendo insuficiente fue lo mejor que le pasó a España y, por lo tanto, aspirar a viejas glorias que nunca fueron glorias, que fueron de manes, eso no tiene sentido. Creo que esa gente que ahora da ese paso atrás se entiende desde el paso adelante del independentismo catalán, que no tiene ningún sentido. Y todos entenderemos que en la democracia, que en la Constitución, que la podemos mejorar, cambiar, hacerla más avanzada, que hemos tenido muchos años muy de progreso y parece ser que hay un sector de la ciudad de Viena, bastantes, que han entendido que hay sueños perdidos. Creo que esa gente entenderá que no es así. Pero la suma no es que haya sumado más los factores conservadores de la ciudad. La suma es que sea como una familia tiene un terreno y la herencia se ha partido en más cruzitos la herencia que había.